Hoy Iker al ex novio de Valeria Rebollo ha dejado con Abril Y digo ex novio porque Definitivamente Iker ha dejado a Valeria Y el novio fuera porque se ha besado con Unai y ya no es mi novia La pregunta es, ¿dónde está Unai? Es que estoy en shock Como sabéis ayer absolutamente todos reaccionaron al beso entre Valeria Rebollo y Unai Sobre todo Abril que está fatal, es que no quiere ver a ningún chico De verdad de corazón que no quiero ver a ningún chico en mi vida porque son todos iguales Como veis está demasiado mal Y rebuscando entre las cámaras de seguridad encontré esto No tengo otra opción, tengo que mirar las cámaras de seguridad sí o sí Vale, entramos y tac ¿Qué? ¿Qué, qué, 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 qué? ¿Por qué se están yendo los dos con mochilas? ¿Qué, qué, 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 qué? Vale, pongo la otra cámara No puede ser, no puede ser y no puede ser Se están escapando al máximo marque No me lo creo y esto fue ayer ¡Qué locura! Pero eso no era todo Unai no me responde al móvil A ver si me contesta, por favor Estoy llamando ahora mismo a Unai, por favor, vamos ¿Qué? Me cago en la leche Mientras que Guille, por supuesto que sí sabía dónde estaba Shhh, tú no digas nada, ¿eh? Pero Valeria, hay una infinita playa de aro ¡Qué locura! Pero si eso es súper caro Y adivina quién lo paga ¿Te toca pagarlo a ti? ¿Qué, tonto? ¿Cómo voy a pagarlo yo? Lo paga harta ¿Qué brincao? ¿Qué brincao? ¿Qué brincao? Esto es ya lo que me faltaba Así que la cosa no está nada bien, Maximo Squad Ese es el... ¿What? ¿Me suena un montón esa voz, eh? Pero mientras tanto, Natalia le comía la cabeza a Abril. Vamos a ver qué haces de tomar la perra, arriba ese ánimo, arriba. ¿No se ánimo de qué? ¿Abajo ese ánimo? Escúchame, no quiero ver a ningún hombre, me... Bueno, ¿qué ha pasado? Es que ya, yo no sé, todavía no sé, es a tres. No, tú tienes cildas por ese bicho, pa... Y estás así gris, feliz. No, no, porque no voy a estar así cuando una vez me ha traicionado, o sea, no sé. ¿Cómo? ¿Cómo, cómo, 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 cómo? ¿Cómo, cómo, 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 cómo estás, guapa, qué haces aquí? Pues no, tío, que como he comenzado la temporada y como he visto en los vídeos que Unai está con la rebollo y he visto que Abril estaba muy mal, pues me he saltado un poquito los entrenos para ver si se mejora conmigo y eso. ¿Cómo, cómo, 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 cómo estoy flipando? Este es Juk, es jugador del Real Madrid y Abril hace dos meses estaba casi saliendo con él. Hicieron un 24 horas siendo novios y en general Unai lo odia muchísimo. De hecho, lo tiró del tejado. ¿Cómo que te ha traicionado la palabra? Traicionar es una palabra muy fuerte como para decirla así porque sí. Explícame, cuenta. Es que yo no la digo así porque sí. Es que es la verdad. Unai siempre dicen que cambia, que no sé qué, que cambia mucho. Pues no ha cambiado, nunca cambia. Todas las veces que dicen que cambia, eso es totalmente mentira. Bienvenida al mundo de los hombres. Es que en el parque de trampolines él me dijo justamente con sus palabras que no me iba a traicionar, que me quería mucho, que no me iba a cambiar por ninguna. ¿Y qué ha hecho? Hice con la rebollo, así que ahí lo tienes, ahí tienes. Ay, eso vale. Sí, es una traición bastante, bastante fuerte. Y es de las peores porque encima te hizo la promesa de que no se iba a ir con ninguna. Exactamente, entonces yo no quiero ver ni a Unai ni a ningún hombre porque así ninguno se me puede hacer. A ver, no te puedes poner así porque no todos los chicos son así. No todos son malos, no todos te van a traicionar, algunos. Muy bien, pero es que por ejemplo Unai que me permitió eso pues ahora me ha traicionado y encima era con el que más o menos tenía casi algo y pues ya no tengo nada. Vale, pero hay más chicos, ¿no? No estás con Unai. ¿Hay más chicos en el mundo? Que no quiero saber ningún, chicos, no quiero saber nada de nadie. O sea que has vuelto a la Maximo House para hacer que Abril esté mejor. Pues sí, la verdad. Y Abril, no seas así, ¿eh? Vamos a hacer una cosa. Vamos a hablar con la abril. ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo? No, 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 no. Tú no vas a hablar con nadie. Pues claro que voy a hablar con ella, tanto que quieres que yo vuelva con una y que esté muy bien con él. Me quiero reencontrar con Abril, enseñarle lo que hoy es un hombre de verdad. Pues venga, tira, 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 besa para la Maximo. ¿Qué más bien te hablamos de Maximo? ¿Qué locura ha vuelto, Yuc? Hoy sí que sí se va a liar pardísima. Así que no olvides coger este botón, darle a suscribirse porque hoy va a estar una liada histórica. Yo siento decirte que la única persona que tiene el contacto directo de Valeria Rebollo es Arta. Y para que Arta haya conseguido ese número, ha tenido que pasar por Silvana. O sea, todo pasa por Silvana. Bueno, pues ya está. Entonces, no te ha liado por favor, guapísima hermosa. Te quiero mucho. Venga, va, ves a hablar con Arta, va. ¿Cómo reaccionará a Abril a que ha vuelto el chico del que antes estaba enamorada? ¡Uy, uy, 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 hoy se viene el día! Sí, ves a hablar con él y le dices, oye, por favor, dame el número. A ver, tú piensa con la cabeza que si yo le digo a Arta que te pase el contacto, se va a enterar Silvana. Y si Silvana se entera, no se lo va a decir a su hermana. ¡Va, corre, va, corre, Natalia! ¡Va, corre! Yo le voy a decir nada a Arta, que no, que he pesado. ¡Es Fabián! ¡Va! ¡Uy, de verdad que he pesado a Natalia! Bueno, a ver si me consigue el número y así puedo hablar con ella. Y le voy a decir unas cuantas cosas a Valeria Rebollo para que le quede bien claro. Madre mía, ¿cómo se puede ser a Abril? Mira, para que se calle ella y me deje tranquila, se lo voy a decir a Arta. A ver, Silvana, lo que tienes que hacer ahora mismo es ir al cuarto de Guillemé a reencontrarte. ¿Por qué tú no vas? Bueno, pues porque yo he tenido varios, 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 varios líos con Guillemé. Y la verdad es que prefiero que no me maldita mente reviente la cabeza, ¿vale? Bueno, vale, pues entonces iré yo solo. Pues venga, 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 venga. Es que no quiero ni que me vea Guillemé, porque es que me va a reventar la cabeza. Y yo tengo una pequeña sorpresita para vosotros. En este momento de debilidad, Iker aprovechó para vengarse de Valeria Rebollo. Intentando poco a poco ligarse a Abril. Bueno, chicos, creo que ya han salido todos de la habitación de Abril. Y a mí, a Abril, me gusta de hace mucho tiempo. Pero como Abril estaba con un hoy, yo me fui con Valeria Rebollo. Pero ahora, Abril está sola. Yo estoy solo. Me toca ligar. A ver, yo creo que haríamos buena pareja. Porque nunca nos separamos. Estamos todo el rato juntos. Hacemos brillos juntos y de todo. Así que yo creo que voy a entrar y ayudarla en esta dura situación. ¡Arta, arta, arta, arta! Te tengo que pedir un super favor. Vale, vale, vale. Vale, Natalia, a ver, espérate. Antes de pedir cualquier tipo de favor y hablar sobre todo este tema super importante. Es que Abril me ha pedido una cosita que es locura. Tú no te preocupes, Natalia. Sé que ahora mismo se va a liar porque tú no me vas a pedir un favor cualquiera. Eso lo sé. Pero antes de todo, ¿qué día es hoy? ¡Día 3! ¿Y qué pasa el día 3? No sé qué pasa el día 3. ¡Que sale Arta 8! ¡Arta en la Ciudad Máximo ya está totalmente disponible en todas las librerías más cercanas a vuestra casa. Es super chulo. Me encanta la portada. ¡Ecoa la pili! Además, como siempre, autor número 1. Seguimos en el top número 1 de absolutamente todos los libros. La mejor calidad. Tapa dura. Páginas plastificadas. Muchísimo texto y unas ilustraciones brutales. Ya te digo, pero mirad qué colores. Dios. Hombre, el arta con el alcalde. Sobreviviremos al peligro. Tenemos que salvar la ciudad. Reconstruirla y salvarla. Y echar a la alma esta porque ya me está empezando a molestar bastante. ¡Eh, eh, eh! Con alma no te metas, con alma no te metas. ¿Qué pasa? Una cosa super mega ultra épica con alma en este libro. ¡Cáete, Natalia! ¡Cáete, cáete, cáete! Decídselo a vuestros padres porque estoy 100% seguro que os lo van a conseguir. Lo tenéis en la primera línea de la descripción en las librerías más cercanas de vuestra casa. Y ir corriendo porque, ya sabéis, nuestros libros siempre se agotan super rápido. Pero bueno, Arta, te tengo que pedir un gran favor. Un gran favor. Necesito que hables con Valeria Rebollo. ¿Qué? Por Whatsapp. Escúchame, pues tenemos un serio problema porque ayer cuando se escaparon me he bloqueado de Whatsapp. ¿Y un I? Bueno, lo he llamado varias veces antes, pero es que me salta el contestador como que este número no está disponible. Lo han apagado para que no lo arrastre. Hombre, claro, si se dan a la fuga. Bueno, pero igualmente, escríbele. Bueno, vale. Voy a escribirle, pero ya te digo yo que es que no va a pasar absolutamente nada. Que no seas tan negativo. ¿Un I? ¿Interrogación? No puede ser. No puede ser, le ha salido doble tic. Le ha salido doble tic, Maximus Cuatro. Eso significa que ha encendido un teléfono. No nos puede pillar nadie, así que vente. A ver. Yo también quiero hablar de lo que pasa. ¿Me jodís? Pues, siéntate abajo. Estoy bien de ahora, ¿no? Y que no quiero hablar. Yo no soy como nadie, ¿eh? Muy bien. Ya, ya, ya. Sé que no eres como nadie, pero no quiero hablar con nadie. ¿Pero por qué? Porque quiero estar solo. A ver, pero no puedes estar con alguien. No vas a estar sola. No, porque ahora justo quiero estar sola y quiero descansar. Y desconectar un poco. Claro, como viene gente, pues... No, 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 no. Valeria Rebollo no te llega ni a los zapatos. ¿Por qué dices eso ahora? Si antes no querías un montón y siempre estabas con ella. A ver, Abril, tú sabes que yo estaba con Valeria Rebollo por cosas de la vida. Pero tú eres mejor, eres amable, muy guapa... Bueno, eh... Pues ya te la vía, ¿no? ¿O que la querías y ya está? Y tú no la sigues queriendo, que sí. Que no, Abril, que no la quiero besada. Bueno, oye, que quiero estar sola. Va, por favor, vente. Estoy bien aquí y ya está. Y estoy desconectada un poco. Si viene gente, pues no puedo. Te dejo sola, pero ¿quieres agua? ¿Necesitas algo o algo? No, Ike, pero... Gracias. Nada. Pero me dejas sola un poco. Sí. A ver... Uff, en verdad me se mima el poriker porque creo que viene a buenas, además que es muy majo, siempre viene pues a ayudar. Pues claro, necesito estar como desconectando. ¡Vamos, chaval, no conseguí! ¡No, no conseguí! Ahora voy a ir a hacerle el desayuno porque yo creo que va a desayunar, así que... ¡Vamos, vamos, vamos! Abriré la oreja, y encima es súper guapa y no ves como siempre le hacen daño, pero yo no le voy a hacer nada de daño, así que voy a hacer el desayuno con corazoncitos y todo, y así me la voy a alizar. Vale, 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 vamos a hablar con él, vamos a hablar con él, vamos a hablar con él. Vale, le voy a poner... Una vez, escúchame muy seriamente. Sé que has encendido el teléfono, por lo cual, respóndeme, ¿dónde estás? ¡Eso! Si no me responde, me voy a caberar muchísimo. Castigado sin motos. Bueno, no podemos castigar si no está aquí. Ah, camino, ¿verdad? No te voy a decir nada, jajaja, maldito niño. ¡Estoy ocupado! ¿Qué estás haciendo? Eh, Unai, ¿qué estás haciendo? ¿Qué quieres que te va a decir? ¿Qué estás haciendo? Pues no lo sé. Pues no, no te lo voy a decir. Pero no me está haciendo nada de gracia esto. ¡Qué asco! Chicos, voy a reencontrarme con el mejor, con el Real Mamun, el DJB. Así que vamos a ver si se sorprende o algo. ¡Hola! ¿Qué? ¿Qué? ¿Has vuelto? ¡Baratito! ¡Baratito! ¡Sí! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¿Pero tú no estabas enterado con el Madrid? Sí, pero es que, bueno, me he saltado un poquito los entrenos porque querían encontrarme con el Madrid y eso. Porque he visto que me he hecho mucho daño y eso. Y que está ahí el Iker millonario este. ¡Es un pringao! Bueno, lo primero de todo es que me he enterado, que has enterado con mi niño. ¡Este ya es un maldito Madrid! ¡Me he hecho una moto! ¡Qué locura! Y segundo, tengo un regalo para ti. Tengo un regalo muy especial que de hecho llevo encima ahora mismo. ¿El qué? ¿Estás preparado? ¡Sí! ¡Esto es para ti, tío! ¡Esta es pedazo de gafas, tón guapas! ¡Uuuh! ¡Ahora sí! Así que ahora puedes ligar con quien tú quieras, tío. Mira, somos los reyes de este maldito flow, tío. ¡Uuuuh! Dale, pues ahora vamos a ir a hablar un poquito con Abril, que ya verás lo contenta que se fore. Mira, pero es que yo soy un poquito nervioso. Venga, déjate de tonterías que ya vas a conquistar. ¡Vente! ¿Y tú? ¿Cómo va todo? ¿Qué chaval? Dile que venga a casa ahora mismo. Unai, tienes una hora para volver a casa. Si no, tu moto tendrá las ruedas pinchadas y toda rayada. ¿Y qué estás? ¿Comerá el rebollo, no? ¡Maldito niño! Estos niños son más complicados de lo que yo pensaba. Son más listos, más intrépidos y más astutos que todos nosotros. Eso, ¿te pasa por no ponerles un chip? En una hora no me pongo moreno. ¡En la playa! Unai, dime dónde estás. Natalia, ¿qué se lo rastreamos? Acabo de encender el teléfono. Rastreo el iPhone, vale, 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 voy a rastrear ahora mismo el iPhone. Vale, buscar, vale. Y tengo que rastrear, tengo que rastrear, tengo que rastrear. Absolutamente todo está aquí en la zona de Cataluña. Sé que me vas a rastrear, así que chao. ¡No, no, 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 no! No, 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 no. ¿Unai? ¿Unai? No puede ser. Ya no le llega. No puede ser. Ha desactivado el maldito teléfono y no he podido saber dónde está. Eso te pasa por amenazarlo. El maldito niño es más inteligente de lo que yo pensaba. Vamos a hacer una cosa, voy a entrar yo primero y después te voy a dar yo la entrada para que flipen. Muy guay, es buenísimo el día. Dale, vale, te hay que salir todo bien, te hay que salir todo bien. Quédate aquí. Tres, dos, uno. ¡Hombre! La señorita Avery. ¿Cómo está mi señorita? Muy bien. A ver, ¿qué te pasa? Estás un poquito, un poquito triste. Bueno, cosas que pasan en la vida, mi vida. Bueno, pues cosas que pasan en la vida, pues la vida te tiene que traer felicidad. O sea, te tiene que traer siempre buenas vidas y buenas vidas. Así que levanta, levanta. Vamos a bailar una bachata, una bachata. No me apetece. ¿Pero por qué? ¿Qué te pasa? Porque no me lleven. Pues esto aquí a oscuras, así, súper bien sentada, pensando en la vida. Pues nada, no me gusta estar en oscuras porque si no, no puedo llevar mis gafas del sol porque no veo. Tengo que subir estas malditas. ¡Eh! ¡Lúbete, hombre! Ya. Ahora sí, ahora sí. ¡Luz a tu vida! Para que estén más contentas. Ya que oscuras vas a estar llorando todo un día. ¡Luz, no, por favor, no quiero! ¡Eh, que toquillas, 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 que toquillas. Luz, ya, por favor, necesito calmo. A ver, ¿qué te pasa? Cuéntamelo. Bueno, eh, que no quiero ver a una ni a ningún chico. A ver, ahora yo entiendo que no lo quieras ver. Pero ¿no quieres ver a ningún otro chico? Eh, pues no, porque siempre todos son iguales, siempre hacen daño a las chicas y pues no. Bueno, pero no siempre todos, 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 todos los chicos son iguales. A lo mejor hay alguno por ahí que... Venga, a ver, sí, hay uno. ¡What! Pues si quieres millonario, pues la verdad que me trata muy bien, es muy cariñoso, siempre está conmigo, tiene mucho dinero. Ya, bueno, sí quieres muy buen chaval y tal, pero no quiero que te fijes en él solo por el dinero. No, no me haces algo por eso, porque es muy majo y tal, pero no, no quiero nada. Sí, pero es un poco, un poco rarete, eh, tiene un poco el toque como una vez, cuando viene la rebollo también se pone tontorrón con ella. Ella, esa es la persona que no me gusta, pero bueno, aquí yo ya tengo un regalo. No, no me podré ir porque te he traído un pedazo de regalo, el cual te voy a hacer cerrarte los ojos. ¿Vale? Sí, cierra los ojos y no los abras, eh. Vale. No los abras. Vale. Es un pedazo de regalo que vas a flipar, eh, te va a encantar, es como un bolso gigante. Te lo prometo, pues vas a poder abrir los ojos en 3, 2, 1, toma tu regalo. No te creo, no te creo, yo. Pero ¿qué haces aquí? Pues nada, ya he saltado un poquito los entrenos porque como he visto que Nice se ha ido de viaje con el rebollo. He venido para ver si te mejorabas y eso y pues nada, quería verte. Bueno, qué guay, no, no me lo esperaba, qué sorpresa que me de. Bueno, yo de hecho creo que tenéis que hablar vosotros dos a solas de muchas cosas, tenéis muchas cosas que contaros, así que yo me voy a ir, luego me contáis, ¿vale? Los chavales ahí. Eh, ¿tú estás contenta? Pues claro. Vale, vale. Venga, que vaya muy bien. A ver, Juk, ¿y tú sabes algo de Unai? Porque ya ha desaparecido y pues, no sé. No, yo seguramente sí que se ha ido con la regula. Nada más, o sea, es que no quiero saber nada de él porque me cae tan mal. ¿Por qué me cae tan mal? Pues porque te ha hecho daño. Bueno, ya, eso sí es verdad, pero entonces no sé qué hacer porque yo necesito saber dónde está, qué hace ahí con el arbollo, porque claro, pues no me parece muy normal. Si no, la verdad. Tú tendrías que olvidarte de Unai y estar conmigo obviamente y pensar en mí, enamorarte de mí y pues eso. ¿Qué hago en la maldita leche, tío? Todo, todo, sábelo todo y reina del chisme. Bueno, ¿ya has venido ya a buscarme ya a la pelea o qué? No, que tanto reina del chisme, que después nada, voy a contar yo un chisme que seguro que ni te has enterado. ¿Qué quieres, Gilibe? ¿Sabéis algo de Juk? ¿What? Eh, no. Bueno, sí, que está en casa y qué. Ya, pero es que no sé, porque estoy inecisa porque también está Iker por ahí. Iker dejadlo, que... Eh, no, pero es que... Espera, espera, ¿cómo se llama Iker? Millonario. Madre mía, yo sí que soy millonario. Ya, pero si me da miedo que tú ahora pues cambies de opinión y te vayas con la revolución o cambies de opinión y pues va a ser lo mismo que pasa con Unai y eso, pues no lo quiero. Si te veo la verdad, Iker, yo creo que es como Unai. ¿Y sabéis dónde está? Pues que voy a saber dónde está, Gilibe, si estoy en la maldita librería. ¿Cómo voy a saber dónde está? Pues yo sí que lo sé, está hablando con Abre. ¿Qué? ¡Otra victoria para mí! Ahora mismo con Abril. Oye, ese, eso no puede pasar. Tiene poderes de encanto. Se la va a acamelar. Normal, es futbolista profesional. Claro, la va a incitar con los billetes. ¿Y si vamos a espiar? Sí, sí, sí. ¡Buena, sí, buena! A ver si se dan un besito, a ver qué es lo que pasa. Yo creo que se va a enamorar de otra, se va a ir de viaje y te va a dejar ahí ilusionada y triste. Pues mira el plato que le he hecho y tiene los chocobones sobre ellos que sé que le gustan, los ositos, le va a encantar todo. Y así le saco una sonrisa y me da una oportunidad. ¿Qué pasa? Soy un alquerquero. ¡Corre, corre, corre, corre! Pues ahí, en la cama. Tú, como si no estuviese, ¿vale? De verdad, por favor, que no. Que no, que no, que no, que no, que no, que no, por favor. Que ahora hasta tú, que tú, que tú, que estoy con yo, se va a liar y eso es lo que menos queremos ahora mismo. Bueno, eso ya es lo que me pongo aquí y una pasión. Hola. Hola. Pues eso, para ti, para que desayunes bien. Ay, qué chulo, qué guay, ¿no? Muchas gracias, nada. Muchas gracias, pero ¿a qué viene todo esto? No lo entiendo, no sé, yo te traigo comida para que desayunes bien. Bueno, pues gracias, que bien, no sé, me parece un poco estar año, pero bueno, no pasa nada. ¡Me tengo una patita, piché, está justamente aquí! ¡Pongo la oreja! ¡Déjame, sí, tío! ¡Cállate, Natalia, cállate, 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 ¿qué hago yo ahora? Eso es de ser muy detallista, eso me gusta. Yo soy de revista, te lo sabes, ¿eh? Sí, 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 ya lo veo. ¿Están ahora mismo, pero qué? ¿Y qué? Pero ya no lo estoy escuchando yo. ¿Qué haces, y qué? ¿Cómo? ¿Qué no, Abril? ¿Qué WTF? ¿Quién entré en el helicóptero y no nos hemos enterado? Que no, pero que estaba yo, que Abril. A ver, Abril, tú me gustas muchísimo más que valería a rebollo, ¿eh? ¿Que yo te gusto? ¿Qué? 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 ¿Qué a Abril le gusta a Arquiel? Así que, yo, así que, yo, así que. Vámonos, vámonos, vámonos. Dígame, dígame, dígame. Bueno, pues, vamos a ir acabando el vídeo. Esto es una auténtica locura, así que muchísimas gracias por venir a este pedazo de vídeo. Ven a un pedazo de like, suscríbete, y a este canal. Yo soy Lodarte, como siempre digo, vive al máximo. ¡Vive al máximo! ¡Vive al máximo! ¡Vive al máximo! ¡Suscríbete al canal!